La mañana del pasado 25 de abril, estos dos operadores de transporte de carga transitaban por la autopista 45D. Al llegar al tramo de Celaya a Paseo el Grande, delincuentes a bordo de una camioneta empezaron a perseguirlos con la intención de detenerlos para asaltarlos. Al no hacerlo, comenzaron a dispararles. De enero a marzo de este año se cometieron 2.164 asaltos a transportistas de carga en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En promedio, 24 asaltos diarios, de los cuales 86% fue con violencia. Los robos en carreteras están en el peor momento de los últimos 15 años, según cifras oficiales. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han abierto más de 30.000 carpetas de investigación por robo a transportistas, mientras que en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto había 18.000 expedientes por este delito. La madrugada del pasado 29 de abril, seis operadores fueron apedreados para obligarlos a parar y luego asaltarlos mientras circulaban en sus camiones de carga en la autopista Arco Norte, a pocos kilómetros de la caseta México-Querétaro. Ya no tenemos para apagar la caseta. Vimos al Federal cuando íbamos bajando. La única respuesta del Federal fue, ya denle porque si los vuelven a alcanzar se van a llevar sus camiones. La inseguridad de autopistas y carreteras del país es la principal queja de los transportistas. La padecen desde hace décadas, pero ahora, dicen, los asaltos ocurren a toda hora y son más violentos. Los tramos carreteros que los transportistas señalan como más inseguros en el país se encuentran en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. El pasado 26 de abril a las 6 de la tarde, cuatro delincuentes armados a bordo de una camioneta obligaron a detenerse a los operadores de un tractocamión que circulaba sobre la autopista 145D, tramo Tinaja-Cosamaluapan, en Veracruz. Por las carreteras de Veracruz circulan diariamente al menos 30.000 vehículos, de los cuales más de la mitad son de carga. Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Veracruz registra un promedio de un asalto al día. La autopista 150D-México-Veracruz, la principal vía de conexión al sureste del país y por la cual circulan 60.000 vehículos por día, es una de las más peligrosas, sobre todo en los tramos de Puebla-Esperanza, Cumbres de Maltrata-San Cristóbal-Córdoba y Cuitláhuac-Latinaja-Veracruz, zonas por las que pasan los ductos de Pemex. Cuando empezaron a atacar el robo al huachicol, se disparó el robo al transporte, pero con todo. Se roban todo tipo de mercancías. Para cometer los asaltos, los delincuentes instalan retenes falsos o simulan accidentes que obligan a los conductores a disminuir la velocidad y en minutos varios son asaltados. Los transportistas señalan que la falta de muros de contención en tramos largos de la autopista, la falta de señal de telefonía celular en algunos y la existencia de más de 100 brechas conectadas a las rutas para sacar por ahí las unidades robadas, favorecen los asaltos. Están detectados exactamente los tramos por donde están sacando los vehículos, se están robando. Capufe lo sabe la Policía Guardia Nacional, lo sabe la Policía Estatales, no hacen nada. Un buen número de entradas o salidas irregulares a las autopistas que hacen los delincuentes se encuentran en la zona de la Tinaja Veracruz, llamado el Triángulo de las Bermudas, por el gran número de camiones que ahí desaparecen. Además denuncian, la presencia policial es muy poca y de lenta respuesta. El día que asaltaron a mi compañero, nosotros le marcamos a la policía, le marcamos a la guardia, ni respondían los teléfonos, la carga ya no se recuperó. El puro camión y a mi compañero, pues ahora sí que lo encontraron al siguiente día todo golpeado y hasta sin ropa. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil considera que la falta de experiencia y capacitación para el personal que la Sedena asignó a la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia en carreteras, abona a la inseguridad de las mismas. Si necesitamos más vigilancia, necesitamos más patrullas, más elementos. Si ya tenemos focos rojos en algunas zonas, pues yo creo que tenemos que darle seguimiento con la policía de investigación. Lo primero, cerrar todas las salidas irregulares que existen. En los tramos carreteros donde ya se detectó que hay un índice de robo bastante alto, pueden poner cámaras en esos tramos y estar monitoreando constantemente. Si no se atiende, ¿qué vamos a hacer? ¿Armarnos nosotros?